Y escucha bien esta historia, no pierdas ningún detalle de un hombre que eran cualquiera y en su tierra no era nadie cansado de no hacer nada y que a nadie le importase que no le echaran de menos si a la leyón se alistase quería sencillamente hacer algo con su vida el tío era un valiente y allí se fue pa' Melilla salió con un pelotón junto a trece compañeros y el cabo que elegió era suceso terrero el malo estaba sitiado, no había ni escapatoria habían bombardeado y allí encontraron su gloria que se entere su familia, que lo sepa el pueblo entero habían dado su vida y habían muerto sin miedo y no le importan medallas, honores ni nada, solo querían servir a su patria y sin pensar en su vida ni en que pasara mayor honor en morir por España y en el blocao situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el blocao de la muerte ya ha pasado mucho tiempo y a veces nos olvidamos así siempre ha sido el tercio, a ver si nos enteramos que era gente sin estudio y algunos muertos de hambre dejaron atrás su vida y murieron en combate no tenían miedo a nada, la muerte su compañera su vida no vale nada, morían por su bandera que salgan los banderines y resuenen las cornetas cojamos todos la papa porque esta es también su fiesta porque el 20 de septiembre es el día del legionario de los que aún estamos vivos y de los que se marcharon es una parte de historia que escribieron con su sangre y nosotros su memoria queríamos recordarle y no le importan medallas, honores ni nada, solo querían servir a su patria ni sin pensar en su vida ni en que pasara mayor honor en morir por España en el local situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el blocao de la muerte en un local situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el blocao de la muerte